Hola, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver falsetas de fandangos por arriba. Fandangos naturales, que no se cantan a compás, aunque la entrada lleva cierto compás, relajado, al igual que las falsetas. Los fandangos se cantan mucho, ya sabéis que hay muchos estilos, y entre una letra y otra se suelen hacer falsetas más o menos largas, por lo que para acompañar es necesario saber algunas falsetitas. Hay muchas y bonitas falsetas por este palo, pero yo he querido traeros aquí algunas de mi cosecha personal. Las hago una a una primero a velocidad normal. Y después explico lo más importante por si queréis aprenderla o coger ideas o algún recurso, etc. Ponemos la cejilla al 3 y empezamos. Este sería el rasgueo típico. Pero yo le he hecho una variación, que es aquí, poniendo el dedo este en el 8, quinta 8, 8, o sea, al aire este al 8, 6, 7, 8. Entonces, rasgueamos aquí. Música Bueno, enseguida, en cuanto hacemos esta entrada, interesa hacer una falsetita, por ejemplo... Esta falsetita la haríamos poniendo las cejillas del 5, y el dedo muñeco, y el dedo muñeco aquí. Música 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 también existe un rasgueo con los tonos de paso que es cortito por ejemplo para después de la entrada del cante esto es usando los tonos de paso bueno ahora vamos a hacer una falseta con el pulgar como es esta falseta pues ponemos el tono de paso re y vamos hasta la tercera con el pulgar ahora ponemos el sol este que es como séptima vez con el dedo aquí vamos a hacer un pulgar vamos a hacer un pulgar vamos a hacer un pulgar bueno vamos a hacer una punteada vamos a hacerla despacito bueno sería el remate vamos a hacer un pulgar vamos a hacer otra falseta con bajos un poquito más lento vamos a hacer un pulgar 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 y vamos a hacer un pulgar que difícil es tocar despacio vamos a hacer un pulgar bueno y vamos a hacer una punteada y vamos a hacer la última que es punteada la hacemos más despacito la hacemos más despacito bueno, espero que estas falsetillas os sirvan y nos vemos en la próxima que será por tangos hasta pronto